La novia que tuve yo Dentro de mi corazón La novia que tuve yo Dentro de mi corazón Y por ir a una fiesta sola Le pico el picón picón Y por ir a una fiesta sola Le pico el picón picón así Gozopa, changa, ritmo popular Con la caranga yo quiero bailar Gozopa, changa, ritmo popular Con la caranga yo quiero bailar Esa picada fue fuerte Se limpió el cuerpo en general Esa picada fue fuerte Se limpió el cuerpo en general La pobrecita está grave Y se encuentra en el hospital La pobrecita está grave Y se encuentra en el hospital La gente se encuentra en el hospital Y se encuentra en el hospital En el hospital La paz Y se encuentra en el hospital Cosopayanga, ritmo popular, con la charanga yo quiero bailar Cosopayanga, ritmo popular, con la charanga yo quiero bailar Según me han contado a mí, que le duele todo el alma Según me han contado a mí, que le duele todo el alma Que cuando salga del hospital, se va a bailar charanga Cuando salga del hospital, se va a bailar charanga